Música 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 De cuanto? Música Me cago en tu puta madre Como que de cuando? Estoy guardando mierda Pa' cagarme en cientos muy muertos A ver que va a pasar aqui ¿Le compro, le compro un, no sé, un trajecito para la voz o qué? Ah, no, ¿cómo es el...? Este es el tuyo. Me he confundido de personaje. ¿Cómo hacía Cera Cruz? Hace como 15 años que no hacía Cera Cruz. Mi amor, ¿vale? Agua, agua, azúcar, azúcar, azúcar. No, azúcar no. Agua es la de los moos, los moos, los moos, los moos, los moos. Mira, este tiene cara de tener la hipoteca pagada. Hola. Me interesa. Un poco mayor para mí, pero no pasa nada. Mentirosa. Mentirosa tú y tus amigas. Eres mentirosa. Tú y yo, Che, lo hemos tenido una noche. A mí me gustan manores, de esos que llaman señores. Bueno, señoras de Vertis, claro. Me gustan así con aspectos de... A mí me gustan manores. Ah, sí. ¿Más grande? ¿Más grande? De verdad. Jamás nadie en el público había llevado una peluca mejor que la nuestra. Cariño. Esta se gasta dinero, ¿eh? Los cuatro euros no te los quita nadie, ¿eh? Madre mía. Y mi exmarido regalándome pelucas de 80 euros. De un puto seto, la llevo, la llevo, la llevo, la llevo a las mejores galas, como heterosexual. ¿Cómo te llamas? ¿Te acuerdas? No. ¿A Rigorriaga te llamas? Joder, hijos de puta, tus padres. A mí también me hicieron bullying en el colegio, pero por otras cosas. A Rigorriaga. Madre mía, qué largo. Nunca me he hecho la bronca. Se ha pillado la peña. La peña. Se ha pillado la peña. Joder, no. No, es que no es un cacho de uña, mira, es. ¡Ay, qué peor! Me has dejado sin cena, hija de puta. Luego me dices a mí que soy cerda. No, lo has dicho tú, ¿eh? No, no, no. Aquí las cosas como son. Cerda me has llamado tú. Mentira. Verdura. Señoras y señores. Damas y caballeros. Vamos a presentar... El prensato de tu hogar. Adiós de tu hogar. ¿A quién le toca? A los dos. Ah, a unas grandes artistas. ¿Pero qué van a hacer? No sabemos, ¿no? Lo de siempre. Lo de siempre. Números clásicos. De ayer, de hoy y de siempre. ¿Vale? El 50% de las pelini... Las más longevas, las que tienen... ¡Venga! ¡Ah, vale, claro! Nagore, Robles y Carmen... Y Sandra Barleda. Y Sandra Barleda. No, pero ese ya no, ¿no? ¿Os siguen follando? ¡Sandra Barleda! ¡Sandra Barleda! Y Carmen... Eso. ¡Papona! ¡Apa! ¡Un aplauso, desgraciada! Suscríbete a nuestro canal, cariño.